Faltan horas nada más para la segunda vuelta presidencial y el servicio electoral aseguró que todos los locales de votación del país ya están habilitados con los materiales necesarios para esta jornada electoral. Además cuentan con medidas de seguridad especiales para discapacitados y adultos mayores. Se han hecho algunos ajustes respecto a la primera vuelta para perfeccionar en definitiva esta jornada democrática. Vamos a ahondar en estos temas precisamente con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio San María. Gracias Patricio por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti. Muchas gracias. Patricio, primero me gustaría comenzar haciendo una evaluación antes de analizar lo que será la jornada de este domingo. ¿Qué evaluación hicieron ustedes de la primera vuelta? ¿Quedaron satisfechos con el trabajo que se hizo en esa jornada? Quedamos muy satisfechos porque, yo insisto, fue sin duda la prueba más importante que ha tenido el servicio electoral en su historia. Estas cuatro elecciones, la gran mayoría de las regiones, con además esa cantidad de candidatos, la complejidad que tenía, el tema de los votos, el hecho de ser la primera elección general con votación o con padrón voluntario, etc. Estamos muy contentos. Creo que todos trabajaron bien en esto. Aquí a veces el servicio electoral, bueno, se llevan los palos y las quejas, pero también se llevan los méritos. Y aquí hay muchas personas que trabajan. Pudimos evaluar con personal de la Fuerza Armada, funcionarios de la Fuerza Armada, con funcionarios de Correo, Defensa Civil, Cruz Roja, etc. También hay organizaciones civiles que trabajaron, los ciclistas furiosos, terminaron colaborando, cuidando las bicicletas de sus socios en el Estadio Nacional. Quedamos muy contentos. Yo creo que fue una jornada de más donde se demostró esa capacidad cívica que tiene el pueblo chileno. El 100% de las mesas instaladas, el 100% funcionando muy rápido. Todo lo que fue la entrega de las actas funcionó perfecto, salvo un pequeño detalle en la elección parlamentaria. El sistema de transmisión de datos, que lo estábamos probando también. Y tuvimos resultados muy tempranos. Esos resultados, algo te comentaba recién, 15 días después, los resultados preliminares que dimos esa noche, fueron ratificados en un 99.98% por el Tribunal Calificador de Elecciones. Altísimo indicador. Altísimo, o sea, un 0,02% de desviación, que fueron un par de esas que no habían sido escrutadas. Pero eso muestra que estos resultados preliminares que da el Servicio Electoral son 15 días después de calificar y revisar todas las mesas del país, todas las actas ratificadas por la justicia electoral. Es sumamente importante que el funcionamiento, la operatividad, los temas logísticos sean bien ejecutados, ¿no? Considerando que ante un voto voluntario, muchos electores quizás se desalientan si es que el sistema no funciona como esperan. Así es. Así es. Y nosotros por eso tomamos una serie de medidas. Sacamos algunas conclusiones. Yo tuve la suerte, ¿sabes?, de recorrer varios locales de votación, también de sobrevolar con el general de ejército, el general Sichel, el jefe de fuerza, el helicóptero de la región, y ver, por ejemplo, pequeños detalles. Nos dábamos cuenta ahí como en algunos colegios se instalaban mesas solamente en los primeros pisos, como habíamos pensado nosotros cuando aumentamos en un 20% los locales de votación respecto de las municipales. Y en segundo y tercer piso, como nos falta saber todavía dónde están las personas con discapacidad, se avanzó por parte del Senado, y yo quiero destacar el trabajo que ha hecho el Senado. ¿Están identificadas? Claro. Ese día pudimos identificar si es una encuesta de ingresos a los locales. Ya sabemos dónde hay personas no videntes, personas con discapacidad física, etc. ¿Y eso ya se va a implementar, por ejemplo, para este domingo? ¿Hay cambios en esa materia? Bueno, hemos pedido, por ejemplo, que en esos locales, en lo posible, hay una escuela que es clarísima, traje el dato, y aquí hay el secretario de la Junta Electoral, Sergio Jara, el notario Sergio Jara, nos decía, en la escuela Matilde Huichinaba, de la calle Las Perdices, en Peñalolera, justo coincidió que llegaron 30, 40 adultos mayores, personas con discapacidad, estaban en los segundos o terceros pisos las mesas. Entonces, hemos pedido que se tenga el cuidado que esas mesas estén ahora instaladas en el periódico. Puede haber un cambio respecto a otras personas. Pero además, resolvimos el tema, de alguna forma avanzamos, resolver el tema de los ciclistas, las personas que van a votar en bicicleta. El estadio bicenteral, perfecto, el sistema de control y estacionamiento de bicicleta, ya está funcionando y va a funcionar el día de mañana en el estadio nacional. Ahí la Intendencia Metropolitana y también los alcaldes de distintas comunas, se han puesto con nosotros, de hecho, bueno, facilitemos la llegada y el uso de este tipo de vehículos alternativos. Otra manera de ir incentivando también la participación. Exactamente, sobre todo personas jóvenes. Las personas jóvenes, a pesar de que hoy día la bicicleta la usan en maya diversas generaciones, pero también, por ejemplo, el propio general Sichero me decía, mire, el personal de Fuerzas Armadas se dio cuenta que en algunos locales no había dos cámaras secretas. Entonces, claro, se producía el atochamiento porque había dos personas que estaban por votar, cuál entraba, una sede de muerte. Entonces pedimos que ojalá, de acuerdo a la ley, todos los locales, todas las mesas tengan dos cámaras secretas. Además de eso, que se divide el padrón, eso se puede hacer por ley. Se den dos el padrón por orden alfabético y la idea es que se señalice y además se formen dos filas. Mira, hemos hecho todo lo que está dentro de nuestro alcance y ejercido nuestras facultades para facilitar una elección de que por sí ya es más fácil, basta mirar solamente la cédula. Eso quiere decir que fuéramos ya a los cambios más concretos, aquellos que van a enfrentar los votantes mañana. En la jornada de mañana, a diferencia de la primera, no van a tener ni tres o cuatro papeletas, dependiendo de la región. Una sola papeleta, pero se mantienen los números, ¿no? Se mantienen los números. Esta papeleta, no sé si se ve bien. Sí, sí, esa es la papeleta presidencial. Con los nueve candidatos. De la primera vuelta. Claro, hoy día esto se achica un poco. Perfecto. Y una papeleta menor con el número seis y el número siete. O sea, se mantiene el número de la primera vuelta para Michelle Bachelet-Geria y Evelyn Matei-Fornet. Perfecto. Así es. Y es una cédula bastante fácil de maniobrar. Sí, claro. El doblado como siempre, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. Posteriormente arriba, cuatro doblés. Claro. Y se cierra. Con la lengüeta de arriba. Y el sello adhesivo. Perfecto. Es muy, muy simple. Es muy, muy simple. Eso va a facilitar la jornada. Por favor. Por favor, claro. Lo voy a atener. Esto, de todas maneras, ustedes estiman que vaya a facilitar el funcionamiento de la jornada. Yo creo que va a ser bastante rápido. Tú te fijas que el manejo, además, se entrega a predoblada. Sí. Yo creo que es bastante rápido. Pero, por ley, las mesas no pueden cerrar antes de las seis de la tarde. Ese tipo de indicaciones. Por ejemplo, la mesa, al igual que la primera vuelta, se abre a las ocho. Se abre a las ocho. Y no puede abrirse antes tampoco. Ajá. Y cierra a las seis. Salvo que haya electores o electoras esperando para votar. Claro. O sea, que no creo que ocurra. Mañana debería ser mucho más rápido y fluido este tema. Y a partir de las seis de la tarde, entonces, se empieza el proceso de escrutinio, que también debería ser más rápido. Sí, claro. De una sola urna. Cédula bastante pequeña. Es muy fácil. No hay que buscar entre tantos candidatos donde está la preferencia. Y, de todas maneras, de eso dependen las posibilidades que tenemos nosotros de informar a la ciudadanía. Sí. En estos resultados preliminares, informativos, que no constituyen escrutinio desde el punto de vista legal. Y nosotros esperamos a las siete de la tarde ya entregar aproximadamente el resultado con el cuarenta por ciento de las mesas escrutadas. ¿Y el primer cómputo en la primera vuelta a qué hora se entregó? Se entregó un poco más tarde, como alrededor de las siete y media. Al alrededor de las siete y media. Y era con el veinte por ciento. Al final se entregó como con el veinticuatro por ciento. O sea, ¿podríamos ya a las siete de la tarde tener cierta claridad hacia dónde va la voz? Yo creo que sí. Va a depender, como te digo, del trabajo que hagan los y las vocales. Entonces, porque nosotros solamente podemos transmitir las actas que ellos, a través del comisario, nos entreguen. Claro. Y alrededor de las siete y media, un cuarto para las ocho, ahí, en ese rango, antes de las ocho, probablemente, ya podríamos enchecar un escrutinio, creemos, con el noventa por ciento de las mesas escrutadas. El proceso va a ser mucho más rápido, sin duda. Ahora, Patricio, respecto a otro tema práctico también. Los vocales de mesa, en esta ocasión, ¿son los mismos que fueron citados para la primera vuelta o son los mismos que terminaron ejerciendo el rol de vocal de mesa? Porque hay una diferencia. Sí, son los segundos. Los mismos que funcionaron, que terminaron ejerciendo la función de vocal de mesa. Por esa razón, hoy día no hay constitución de mesas. Perfecto. Porque ya estuvieron reunidos, se conocieron. Y tampoco hay capacitación. Ya tuvieron la capacitación en la práctica. Claro, ya. En los ocho, hoy día ya llegan. Que hicieron la pega. Son reincidentes mañana. Así es que, bueno, también existe compensación mañana. Mañana son los, el bono de 15 mil pesos. Se para otra vez. Exactamente igual. Otra vez. Y eso también nos da cantidad que el asunto va a resultar muy bien. Yo quiero aprovechar de felicitar a todos y a todas las vocales. Porque efectivamente hicieron un tremendo trabajo. Ese día, nosotros, a tres de la mañana, efectivamente, de la madrugada, ya teníamos resultados de las cuatro elecciones que se realizaron. Así es que los que lo hicieron por primera vez. O se capacitaron muy bien, o tenían muchas condiciones. Y a los que lo hicieron por otras veces, yo lo aliento, que mañana cumplamos también este deber cívico fundamental para recibir la votación. Elegir a partir del trabajo de ustedes. Y donde está depositado, en definitiva, mañana el poder de la sociedad, elegir a las nuevas autoridades. Y claro, y preocupados también están todos de hacer un llamado a participar en el proceso eleccionario, ¿no? El tema de la abstención ha sido preocupante. Sí, claro. Porque, mira, hay cientos de miles de personas que trabajan en esto. Yo no quiero partir por el servicio electoral, pero 48.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, nos decía el mayor conjunto, recordando los locales. 10.000 personas de la PDI, y está presente el cibercrimen. 3.000 personas de la defensa civil que están preocupadas para trabajar en el voto asistido, por ejemplo, 2.700 personas de la Cruz Roja, que tuvieron casi 4.000 atenciones. Nos decían ayer, no solamente tomar la presión, atenciones ahí en el local, lo hacen de manera voluntaria. 3.000 funcionarios y funcionarias de correo, 400 móviles de correo que están disponibles a llevar. Algunos dirían papeles, otros dirían la voluntad popular. Claro, claro. Ese es el sentido, ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, son 100, además 12.000 personas. De la planta, nosotros crecemos de 280, que somos durante todo el año, a 12.000 personas. Y uno sigue, empresas telefónicas, Chilextra, subsecretaría de telecomunicaciones. Aquí hay una cantidad enorme de organismos civiles, de organismos públicos, de también empresas privadas. Entonces, hacer ese aporte, 15 millones de cédulas distribuidas en 2.012 locales del país, para que en definitiva los ciudadanos o las ciudadanas no se motiven a elegir a sus autoridades, a elegir el proyecto del país que queremos construir o aportar para construir en el próximo tiempo, podría ser un poco decepcionante. Ahora, Patricio, para ir despejando algunas dudas, puede parecer obvio, pero mejor dejarlo bien claro y no generar confusión. Los locales de votación, las mesas, todo eso se mantiene, ¿no? No hay ningún cambio respecto a la primera vuelta. Ningún cambio. Son los mismos locales, las mismas mesas. Se pueden producir algunos cambios del primer piso al segundo piso, la ubicación, pero van a estar ahí las mismas mesas, los mismos vocales, el mismo padrón electoral. Me han preguntado, que soy un muchacho que cumplió ayer 18 años. No. El padrón ya quedó cerrado para la primera mesa y para la continuación. Entonces, hoy día lo que hay, el único cambio es el nuevo voto, donde elegimos entre dos candidatas y que además conserva los mismos números. Patricio, hubo un problema con el conteo de votos en Los Ríos durante la primera vuelta. ¿Qué tomaron? ¿Tomaron medidas al respecto? ¿Lo analizaron de manera distinta para evitar que se busque algún problema? Sí, lo que ocurre ahí, Sebastián, es que el problema se produjo en una elección parlamentaria por una filtración de votos del distrito de Osorno hacia la Comisión Senatorial de Los Ríos, que era donde pertenecía originalmente Osorno, en vez de ir a Los Lagos. Ahí no se produjo un mayor problema. Lo único que hubo fue un cierto retraso en lo que fue la digitalización de las actas. Perfecto. No se produce mañana porque mañana es un resultado nacional. Pero respecto a ese tema de Los Ríos, hay que señalar de que hace tres días atrás el Tribunal Calificador de Elecciones, que es la máxima instancia electoral, declaró inadmisible el recurso interpuesto en esa oportunidad por uno de los candidatos y que se sintió afectado, agraviado, y ratificó precisamente el criterio del servicio electoral. Perfecto. Patricio, se nos acaba el tiempo, pero me voy a contar un poco. Luego vendrán una serie de debates, de discusiones y desafíos para el servicio electoral con miras a elecciones a futuro. ¿Cómo van a abordar ustedes? ¿Qué rol les gustaría tener en los cambios que puedan venir? ¿Y en qué sentido deberían orientarse esos cambios en materia legislativa? Ya son cosas que hay que discutir de otra manera. Así es. Sí, nosotros lo primero vamos a acoger la invitación que nos hicieron cuando, en la primera entrevista que tuvimos ante la propuesta del presidente Piñera en la comisión respectiva del Senado, antes que nos ratificara los de 30 senadores. Tuve una amplia ratificación, los cinco integrantes de esta instancia. Nosotros queremos ser muy proactivos y vamos a trabajar en el tema de la modernización del servicio electoral. Ahora, ¿qué se entiende por la modernización? Porque uno habla de modernización y inmediatamente lo asocian a un aparato de la posibilidad a través de un clic de expresar su voluntad. Nosotros hemos trabajado en eso, vemos la modernización en la medida de acercar a la ciudadanía el servicio electoral. Y esto se hace a través de diferentes maneras. Por ejemplo, nos parece fundamental, después de algunos problemas que han surgido, de los debates que hay, del debate que se va a dar respecto del tipo de voto, recuperar la posibilidad de la educación cívica. Nosotros queremos aportar en eso, vamos a establecer algunas mallas, que es fundamental hoy día. Si hay confianza en el servicio electoral, si da una confianza transversal, nosotros estamos disponibles para generar desde pequeños, no sé, esto podría ser una especie como de currículum, pequeños documentos, etc. Incluso poder acercarnos y dar esto a la universidad, en el colegio, etc. Creo que eso hay que reponerlo de todas maneras y no cabe discusión. Después tenemos que ver cómo, lo primero que vamos a hacer, yo el día lunes voy a estar reclamando y pidiéndole al gobierno que ponga urgencia, proyectos para que en el Parlamento, en el Congreso de Chile, se nos dé facultades para corregir el tema del padrón respecto a las personas fallecidas. Vamos a avanzar sin duda en estudiar una serie de mecanismos, pero todo en la medida de entender al servicio electoral como un servicio que sirve a las personas, un servicio que está muy cerca de la ciudadanía. Yo creo que es posible legislar en este tipo de temas, por ejemplo, sin escuchar a la sociedad civil, sin tener contacto con organizaciones que han trabajado este tema, con organizaciones ciudadanas. La legislación tiene que partir, sobre todo esta, donde hay participación de los ciudadanos y hay que contar con esa participación y generar desde ahí, en el sistema democrático, autoridades que nos representen a todos si no tenemos esa mirada. Entonces, vamos a tener mucho trabajo. Voto electrónico sin duda lo vamos a estudiar, pero antes de eso eliminemos a los muertos que hay en el padrón. No avancemos en un lado y dejemos resabios en otro. Hacer una gran reforma. Hacer una gran reforma donde estamos dispuestos a recibir todas las facultades que quieran darnos, pero en la medida que nos den presupuesto y mayor dotación de personal. Pero es interesante porque el CERVEL adopta un rol distinto, más activo en estas discusiones que sin duda van a comenzar el mismo día lunes luego de estas elecciones presidenciales. ¿Y sabes por qué se puede decir? Dos segundos. Porque nosotros queremos servir a los ciudadanos, pero también tenemos que preocuparnos de fortalecer a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que prestigiarse, los partidos políticos tienen que contar con un servicio que desde el Estado les ayuda a cumplir su rol, que es fundamental en el sistema democrático. Sí, Patricio Santamaría, éxito mañana en la jornada. Que todo salga muy bien por el buen proceso democrático en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, señor. Y a ustedes los invitamos a una pausa, nos separamos y nos reencontramos en instantes para seguir con más noticias acá en CNN.